47 turistas provenientes del estado de León, Guanajuato y con destino al Manantial de la Media Luna quedaron varados sobre el camino a la Media Luna a unos 2 kilómetros de la carretera federal este domingo cuando su autobús quedó atascado por las condiciones deplorables del sector. Los pasajeros debieron de salir de la unidad antes de las maniobras de rescate observándose escenas como las de las imágenes donde turistas caminaban en medio del odazal para esperar su autobús. Al incidente, suscitado a las 2 de la tarde acudió el director de protección civil de Río Verde a pesar de que es territorio de Ciudad Fernández, el lugar del percance. También estuvo la policía municipal de Ciudad Fernández en el sector ubicado entre las calles Molino del Ejido y Porfirio Díaz en el Ejido del Refugio. Se trató de un autobús de la empresa Gran Turisme que provenía de Tamazopo con turistas del Estado de Guanajuato. El presidente municipal, Rafael Araviedo, apoyó a los turistas trasladándolos al Manantial en patrullas de la Policía Municipal y vehículos del DIF Municipal. Por su parte, Jesús Padrón Juárez, director de protección civil de Río Verde José Raya Díaz, director de seguridad pública de Ciudad Fernández y voluntarios con ayuda de dos tractores lograron sacar el autobús del atolladero. ¡Gracias!